Es un despropósito completo, riñe con los niveles de integración consagrados en la relación bilateral y además en la libre circulación que estaba ya en la Alianza del Pacífico. Vamos a nuestra secuencia exitosa por el mundo. Exitosa por el mundo. Miguel Ángel Rodríguez Mackey, nuestro internacionalista, está por supuesto listo para presentarnos la nota. Miguel Ángel, ¿cómo estás? Buenos días. Manuel, muy buenos días, amigo de Exitosa y de toda la patria. Pues sí, Manuel, acabo de escuchar íntegramente la nota de ustedes y el asunto de las visas que hoy el gobierno de México nos obliga para poder ingresar en su territorio. Es un despropósito completo, riñe con los niveles de integración consagrados en la relación bilateral y además en la libre circulación que estaba ya en la Alianza del Pacífico en la que también están Chile y Colombia. Nosotros no nos ha quedado otro remedio que también actuar por reciprocidad negativa y por tanto también vamos a pedir visa. Pero todo eso es muy malo. La gente, como hemos escuchado en ese informe, pues ya no va a poder ir a Cancún o ellos venir a Machu Picchu. Y toda la cadena productiva que va a significar la razón que explicaba el canciller parece bastante complicada, compleja, grave. En el sentido de que no ha descartado de que la relación muy mala entre los dos presidentes, López Obrador y Dina Boluarte, sea una de las principales causas. Pues entonces la diplomacia peruana debió prever, hay que siempre ser previsores para justamente en ese nivel de contingencia evitar que se produzca todo este nivel de cosas que daña a la relación bilateral. No solamente política, sobre todo la que hemos visto, social, la gente que con tanto esfuerzo quiere viajar. Finalmente, el asunto del desequivo, este territorio que forma parte de la Guyana y que no sabemos en realidad qué es lo que está buscando Nicolás Maduro. La OEA calificó de fascista esta ley que incorpora, que anexa al desequivo como parte del territorio de Venezuela. Cuidado con eso, hay que mirar las cosas con mucha objetividad y mucha atención. Los precedentes de los últimos meses, este involucramiento que quiere hacer Venezuela, donde existe un territorio de la Guyana que es muy rico en petróleo, me parece que está buscando tres pies al gato y que no contribuye a la estabilidad. Claro, Nicolás Maduro no contribuye a nada porque es un dictador y porque todo lo vea de revés, tira el tacho la democracia, los derechos humanos, todo. Entonces, es necesario que también esté en la agenda del Consejo Permanente de la OEA, que tendrá mucha chamba, mucho trabajo ahora. Uno, por el tema de Ecuador con México, por la inviolabilidad que acaba de ser destrozada por el gobierno de Ecuador. Y dos, el asunto del desequivo, porque lo más importante que es la estabilidad del continente y de las relaciones entre Estados, Manuel, siempre debe prevalecer en la mirada de los Estados y de los expertos. Gracias, muy buenos días con todos ustedes.